¿Qué tal está? Mucho gusto. Mucho gusto, director. ¿Usted es el director de aquí en Villanueva? Así es. ¿Cuánto tiempo en el cargo, doctor? Más de cuatro, tres años ya. Ah, qué bueno. ¿Qué tienen aquí en Villanueva? Tal vez si nos explica un poco y después nos enseña el hospital. Bueno, nosotros... Yo no había venido aquí a Villanueva, no conozco al doctor. De verdad no sé qué hay de bueno y de malo hoy en el hospital. Y por supuesto lo que usted nos escriba hoy se lo trasladaremos al director para que, con todo el afán, de que este lugar mejore. Y por supuesto luego tomaremos algunas medidas con la administración. Porque sí creo yo que estos hospitales deben de crecer y convertirse como en ya mega hospitales. Pues ya Villanueva se merece un hospital que no le envidie nada a los de la ciudad. Por supuesto siempre hay enfermedades raras, complicadas, que no caben en todos los hospitales. Entonces hay como especialidades. Ahí sí, vámonos a los hombres. Pero lo que es maternidad, traumatología y toda la enfermedad o todos los acontecimientos de salud, pues deberían de ser tratados acá. Pero cuéntenos, doctor. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, nosotros acá, el consultorio de Villanueva, originalmente, cuando yo asumí la dirección, estábamos en el proceso de pandemia. Y aparte de que nosotros solo ser consultorio, atender a pacientes de consulta externa, básicamente. Como la pandemia, se habilitó una área para convertirnos en hospital de referencia para los pacientes. Pero solo damos una pausa. Antes de la pandemia, esperas solo un consultorio. Así es. Y todos los casos, todos los accidentes de moto. Todo eso es referido para, aún es referido para Guatemala. ¿Al 7-19? ¿Cuántos accidentes de moto, más o menos, requieren intervención? Nosotros acá, normalmente, a hoy por hoy, bueno, vamos a guardar. Le decía que... Solo menciono trauma porque es como lo que más entendemos y lo que más afecta. Pues verá que su hijo se quedró el brazo. El típico accidente, casi que por el que uno va primero a un hospital y no por algo más complicado, ¿verá? Nosotros, pues, se convirtió en un hospital COVID. Cuando terminó la pandemia, las autoridades españolas decidieron que el área hospitalaria permaneció para poder ampliar nuestra cobertura y poder desfogar un poquito lo que era central. Pero solo en el área de enfermedad común, que era la capacidad que nosotros hoy por hoy tenemos. Habilitamos el servicio de 24 horas también. Vianova no contaba con un área de 24 horas. Se habilitó la emergencia, ¿verdad? Bueno, aquí hay una cantidad de fábricas tremenda, un montón de afiliados, me imagino que viven aquí en las cercanías de Vianueva. Sí, al final, por ser un municipio, quizás uno de los municipios que más industria tiene, tenemos un montón de pacientes, ¿verdad? Bueno, y son un municipio dormitorio también de la ciudad. Muchas de las personas que residen aquí en Vianua, pues, son pacientes que al final cubren el seguro social porque tienen esa cobertura. Claro, en tamaño ya de cobertura del instituto de afiliados, que Vianueva sea un consultorio hasta antes de la pandemia, sí era una gran llamada de atención para las autoridades, pues, ya habían de haber planes de algo. Sobre todo que es un área de influencia de Vianueva, perdón, de San Miguel Petapa. Sí, digamos, Vianueva tiene su propio consultorio. ¿Consultorio? ¿Consultorio también tiene su propio consultorio? Sí, al final... ¿Pide una cesárea donde se atiende? En el hospital de ginecología y obstetricia. O sea, todos los municipios al final que están circunvencidos a la... Van para Guate. Van para Guate. Y ahí ya, digamos, ya tiene su propia vida. Sí, nosotros... Creo yo que el plan de crecimiento del instituto debería estar volcado un poco a estos lugares. Incluso ya debería haber un hospital-escuela en estas áreas, ¿verdad? No hay. Sí, pues, sería una muy buena opción, ¿verdad? Como digo, nosotros estamos ahorita pues dando los primeros pasos en tener ya, pues, un área de hospitalización, que eso ya contribuye a que el hospital de Zona Nueva, por lo menos en el área de enfermedades, ya no reciba tanto pacientes de Vianueva y nosotros podamos resolver algunos casos que no... Como se llama, que muchas veces se quedan estancadas por la sobrepoblación que tenemos. Y hoy por hoy, pues, Vianueva les puede ofrecer... Doctor, pues a usted le toca aquí sufrir justamente las críticas, la gente enojada, la gente atrasada, la gente ahí afuera en la calle que no hay para entrarla. Pero usted dice hoy sobrepoblación, ¿a qué se refiere con eso? ¿Me presta un rapicero? ¿Es que se habló por eso, no? ¿Qué no traje? Licenciado, no me... Primero me peguen un rapicero aquí a... No. O sea, lo que pasa es que la mayoría, si usted ve, y bueno, y es de conocimiento, usted queda dado por toda la... Doctor Gómez, es su director. Hola, doctor, ¿qué tal está? Bienvenido aquí a la plática. No, es un secreto que, pues, en todas las unidades tenemos, como se llama, bastante ofrecería de pacientes, ¿verdad? Y de ahora, pues, no es la excepción. ¿A qué se refiere cuando dice que, digamos, que sí hay sobrepoblación? Que muchas veces las unidades no tienen la capacidad de poder atender al 100% a toda la población. Porque hay gente que se queda sin que la atendan. Tal vez no hay gente que se quede sin atender, sino que las citas se van volviendo muy largas. Se van volviendo muy largas. Pero emergencias, gente que viene con dolor... Entonces, adiós, esa parte sí la tenemos cubierta. Nosotros, pues, sí tenemos la capacidad, hasta el día de hoy, de atender todo lo que viene a la emergencia. Ese se vuelve un incentivo perverso, porque si usted viene por emergencia, y sí lo atienden, y viene a consulta externa, y le dicen, regrese en dos meses, o en tres, se viene a la emergencia. Entonces se vuelve un incentivo perverso, que los afiliados lo van entendiendo, porque no hay esa atención. Lo que duele, pues uno ve las tres meses, los seis meses de cola, la gente allá afuera, y pues uno la agarra contra los directores. Usted, pues, también se va a enojar con ellos, pero la verdadera responsabilidad recae en la falta de planificación, de estar construyendo más carreras de doctores. Es decir, que tengamos un plan para tener aquí en cinco años diez doctores más, pero un plan. Porque si no conseguimos más doctores, ¿qué? Pues vamos a ir aquí a venirle a pegar de gritos, a jalarnos el pelo con el doctor, y a hacer cualquier cosa, pero si no hay un esfuerzo serio por tener más doctores, no va a cambiar, porque los afiliados siguen creciendo, la estructura sigue siendo la misma, y los doctores siguen siendo los mismos. Y puede cometer un gran error, que a veces lo cometen los directores. Empezar a decirle al doctor que atienda más rápido. Entonces, miren, una hora en lugar de atenderme seis, atiéndame ocho. Y ahí ya viene el error de que entonces ya no le ponen mucho corazón, ¿no? En el instituto, eso sí, ¿cómo se llama? A nivel general, está normado que se tiene un tiempo estipulado para cada paciente. Cada uno de nuestros médicos tiene que cubrir, digamos, cierta cuota de pacientes que no les permite, pues, esa parte, ¿verdad? Yo a ellos no les puedo decir, miren, si usted miraba cuatro pacientes en media hora, o que le digo, dos pacientes en media hora, ahora mírenme cuatro. La misma normativa. Eso es de acuerdo, pero entonces la misma autoridad podría decir, mírenme uno más, para querer tapar el problema. El tema es que una atención más rápida del doctor, eso no funciona, porque el doctor no se puede medir por productividad de paciente hora. El doctor necesita tomarse su tiempo con usted, hasta echar una platicadita, porque uno realmente a veces va con el doctor a platicar. Es parte importante de su consulta. O sea, no solo va a querer decir, ¿cómo se llama? Y llévese ibuprofeno, ¿va? Pero bueno, sí, no hay planeación. Pero entonces me sorprende que Villanueva hasta el 2020 era un consultorio. Sí, así es. En juego. Sí, por favor, como ustedes quieran. Nos van contando, ¿qué vamos a ir? A ver, yo tengo unas preguntas ahí. Sí, qué sé si es de que, para tener un contexto, esto antes de la famosa pandemia que fue a principios del 2020, y 2019, esto se pensaba, esta parte de acá, se pensaba ir a hacer un módulo de atención de la doctora mayor, un módulo de atención de la doctora mayor. Todo estaba diseñado para hacer módulo de atención de la doctora mayor. No es CAMIP, no es CAMIP. Es un módulo para atención de la doctora mayor. ¿Difiere en que nosotros no teníamos... ¿Es un mini CAMIP? Ajá. ¿Algo así? ¿Algo así? Una nueva, un nuevo CAMIP. Algo así. Administrativamente, ¿no? Ajá, digamos, la figura no es como, no podíamos ser como CAMIP porque los CAMIP son unidades independientes y como esta área pertenecía al consultorio de Villanueva, no podían haber dos unidades independientes manejadas por una persona. El terreno este es propio. Exacto. Entonces, al final, se creó un módulo de atención al adulto mayor. Entonces, en un espacio de terreno disponible o un espacio físico disponible, ustedes querían montar o se tenía planeado un mini CAMIP. Eso fue lo que le platican. Ahora, cuando llegó la pandemia, pues todo esto se tuvo que reorganizar y se invirtió para volverlo a un área hospitalaria para el manejo de pacientes críticos en su movimiento como sala de pacientes COVID. Pero se volvieron modulares de aquellos de la zona 11 que solo tenían oxígeno y... No, nosotros sí teníamos médicos de cuidados críticos, o sea, nosotros... Por eso tienen un intensivo, pero no tienen sala de operaciones. No, sala de operaciones no. Lo que pasa es que el paciente COVID no era un paciente que necesitara procedimientos... O sea, nosotros básicamente lo que manejábamos era pacientes COVID. Por eso, entonces montamos una sala de intensivos sin una sala de operaciones. Sí, ya, sala de operaciones acá en ese momento... Y ahora, ¿de qué te sirve médicamente la sala de cuidados intensivos sin tener una sala de operaciones? ¿Quién la usa o...? Se volvió un encamamiento de enfermedades comunes. O sea, una inversión grande para tener un intensivo hoy es encamamiento común. Sí, o sea, tenemos pacientes de enfermedades generales, ¿verdad? Sin embargo, la ventaja que nos dejó a Villanueva el hecho de que tengamos ese tipo de equipo que pues mucho de ese equipo sí se ha trasladado a otras unidades que en su momento han tenido la necesidad para no tener que invertir nuevamente el instituto. Hemos en algún momento dado cierta cantidad de equipo a las unidades que han crecido el área de cuidado intensivo, ¿verdad? Pero nosotros nos hemos cuidado con cierta cantidad porque sí hemos tenido la experiencia de pacientes que llegan en un estado que necesita atención de inmediato. Ejemplo, pacientes infartados. Tuvimos la experiencia de un paciente... Si hay un paciente infartado, ¿no hay que mandarlo a...? Nosotros tenemos, esa es la ventaja, que Villanueva tuvo esa posibilidad de, con el equipo que se adquirió para COVID, poder estabilizar al paciente, mantenerlo acá hasta que pueda ser transportado a una unidad ya especializada, íbamos en donde no hayan cardiólogos. Pero el problema que teníamos era, si ese paciente, nosotros no tuviéramos ese equipo acá, ese paciente viene acá, nosotros lo atendemos en la emergencia, lo trasladamos en la ambulancia, pudiera tener algún problema y no llegará. Pero digamos que si llega, digamos que tú tenés aquí un paciente con el problema ese de, ¿cómo se llama? De la apendicitis. No lo operás. No, porque no tenemos... Y lo puedes tener aquí encamado. Se evalúa, se evalúa. Y lo puedes encamar si viene muy mal. Casi que lo pones en lista de espera para mandarlo a Guates, solo que aquí. No, digamos, porque ese tipo de pacientes son pacientes que necesitan atención inmediata. Entonces lo que hacen nuestros médicos de emergencia, hacen el diagnóstico con todos los laboratorios que requieren y se traslada a zona 9 porque es donde tienen la capacidad quirúrgica para poder resolverlo. Nosotros acá básicamente lo que atendemos son pacientes descontensados, diabéticos, hipertensivas. El hospital de afuera se ve una construcción, pues no te quiero decir moderna, pero se ve una construcción hecha. Para el instituto, pues en estas oficinas de afuera se ven hasta con diseño. Te quiero decir que alguien sí, o sea, no hicimos una casa cuadrada, o sea, sí tiene un diseño. ¿Cuándo se construyó esto? Sí, 2012. ¿2012? Sí, 22 años. Sí. Perdón, hace 12 años. Hace 12 años se planeó y antes, ¿qué era? Estaba la parte de aquí atrás. Sí, era un terreno maldito. Sí, solo se tenía el área que teníamos de consulta que estaba. Pero aquí mismo, a la par, la que se ve donde están ahorita todos los pacientes. Todo lo que usted debería conocer es propio... Lo viejo. ¿Y eso cuándo se construyó? No, realmente... Bueno, en 2008. Ajá. El área de consulta externa. Porque antes, cuando comenzó, al principio, Villanueva, era un área en donde solo se atendía, se pensó en cobertura para la atención pediátrica, hace muchos años. Que es la parte más antigua. La parte más antigua que está en la pediatría, pero en la parte más antigua de aquí, de Villanueva. Y allí fue donde, como hizo todo, conforme ha habido necesidad de... Se ha visto la necesidad de cobertura acá en el municipio, pues las autoridades han ido invirtiendo en el espacio que tenemos para ir podiendo darnos esa capacidad de atención, ¿verdad? Pero lo que despegó al final, el día 9, la atención hospitalaria fue el COVID, al final. Porque antes, pues, era un área como todas las demás de los distintos municipios de la... Sí, creo que el COVID, pues sí, digamos, generó alguna ampliación y eso, pero también nos generó una ampliación desordenada. Porque ordenado hubiera sido este tu intensivo, con una sala de operaciones y empezar a atender partos, empezar a tener una sala, por lo menos, de traumatología para, digamos, temas un poco sencillos, que no tienen que ver con rodilla o con caja, pero te quebraste la mano y hay que ponerte un clavo, o te quebraste, es algo que sí se pueda resolver, digamos, pues poderlo atender aquí y estar operando días. El mayor inconveniente que tenemos acá ahorita en Villanueva, y como le menciono, ahorita que usted vaya a conocer las instalaciones, se va a dar cuenta, la falta de espacio. Los espacios que usted ve libres, pues, ingraciadamente en el municipio, por lo menos en esta área, no cuenta con drenajes municipales. Entonces, se maneja a través de fosas sépticas. Entonces, las áreas que usted ve como jardines, en algún momento, todas tienen pozos o fosas sépticas, que es lo que sirve para, ¿cómo se llama?, para los desechos de la unidad. Sí, Villanueva se ha tenido unos alcaldes, que qué tristeza, ¿verdad? Imagínense, estamos en el centro de Villanueva, y no hay drenajes. Sí, toda esta área no tiene... Y, digamos, ya un hospital vivir con una fosa séptica, la estar llenando acá dos meses. Sí, tenemos que estar... Hay que andarla limpiando. Es terrible. La segunda o tercer municipio de importancia en la ciudad, en el departamento de Guatemala, sin drenajes. Y, perdón, pero el inútil que tenemos hoy de alcalde Villanueva, Patojo, pues, que no le veo yo por dónde, hay un caos en el basurero, ¿verdad?, que se está quemando. Y ahí están los camiones haciendo cola para ir a tirar basura. Y el alcalde de aquí, Villanueva, ya les mandó poner multa. O sea, fue multa a todos los camiones que estaban esperando entrar a la basurera. Uno es en la pena, y estos alcaldes en la pepena. Fíjate cómo le sacan el dinero y le joden, perdón la palabra, la vida al recolector. Pues, otro tema. O sea, complicado crecer por temas de inutilidad municipal de años. Al final, sí reduce nuestra capacidad para poder crecer, ¿verdad? Entonces, tendríamos que reorganizar los espacios. Básicamente, votar lo que ya existe, en las estructuras que ya existen, para pensar en cómo se van a construir nuevas. Y ya... Bueno, suena tragedia, votar, como lo dice el doctor. Sí, pero a veces ya en las ciudades, cuando se vuelven, digamos, muy pobladas, la única solución es votar y irse un poquito para arriba. Sí suena duro, bueno, voy a tirar toda esta inversión, pero es que la tierra ya empieza a valer mucho. Y si se vas a ir lejos a poner el consultorio, ya no es funcional. El consultorio tiene que estar aquí, porque aquí hay transporte, aquí se hacen mandados, aquí hay otro tipo de actividades. Llevarte a un hospital, como el hospital de Villanueva, que lo fueron a meter atrás del basurio, ahí no va nadie, que no llega ni un bus. Creo que aquí ustedes de doctores los mandan para allá y no han de querer ni ir. Está pésimamente ubicado. Pero bueno. Bueno, yo le podría decir exactamente lo mismo. Yo, como su jefe, le diría, ves que aquí está el dinero y mira qué haces para que a la gente le hagan su ultrasonio cuando lo necesite. Y si necesitas uno o dos equipos, me decís aquí está el dinero andando a los consejos. Eso haría yo si fuera el director del Ix. Tratar de cambiar esa cultura. No, vos, ¿para qué me voy a meter bien problemas? Ya, hacer un cuartito, un ultrasonido, buscar gente. No, vos, mejor le pago a alguien y que me los traiga. Yo combatiría esa cultura, que la entiendo perfecto. Mira, señor doctorado, lo que pasa es que si usted ve, nosotros constantemente... Y solo, perdón, no quiero decir que en todo se pueda eliminar esos servicios contratados. Probablemente hay temas en donde no se puede. Lo que no se vale es no tener planes. Yo entiendo que el doctor, como manejador de incendios de aquí, tiene que resolver. El que tiene que estar pensando a futuro y cómo cambia esa cultura y cómo obliga a que crezcan, que hagan más servicios en cada centro, es la gerencia. ¿Qué están durmiendo? La partida de haragán es esos, ¿verdad? No hay duda, no hay presión. No estoy diciendo que esté bien. Estoy diciendo que hay que hacer lo que humanamente uno puede hacer aquí. Sí, al final no es comodidad. A mí el paciente me está exigiendo que tiene que tener su estudio, que tiene que tener sus exámenes y el médico igual me exige que tiene que tener esos exámenes para poder hacer el diagnóstico de las encarnadas. Entonces, al final, nosotros tenemos que buscar la metodología para poder proporcionar el servicio al paciente. Bueno, vamos a hacer solo una cosa más. ¿Tienen ustedes también aquí la mala costumbre de hacer compras de más de 90 mil? Casi el 90% de su presupuesto es así, ¿verdad? Más del 90%. Compra directa de bajo plantilla, 1.446. 75 millones en compras de bajo plantilla. Sí, normalmente así se hace. Así es. A diferencia de salud pública, nosotros como unidades ejecutoras, nosotros solo podemos hacer compras localmente de 90 mil. Para nosotros poder hacer una compra mayor de 90 mil, tenemos que hacer un proceso a nivel administrativo para trasladarlo a oficinas centrales y que ellos hagan el proceso de las compras. El problema es que esos procesos no se resuelven en uno o dos meses y yo tengo la necesidad ahorita. Si yo no compro esos 90 mil quetzales de medicina, mañana tengo a 200 personas exigiéndome que ya no tenga medicamentos. Porque eso no me almacenaron para 15 días. Vamos a ver nosotros a revisar. ¿Qué están comprando? Porque hay casualidad que los mayores compradores, aquí me aparece uno raro, es Cohen y Lanquetín. Verán los típicos que le venden aquí a todo el país. ¿Y qué son los que tienen muchas veces el producto? No, se recuerda que, y ese es un tema que usted ya ha investigado. Los amparos. Exactamente. No, el Lanquetín es el que nos distribuye los dos medicamentos estos de Aproven y el Cropidurgen. Y los costos... Pero esos no los compraron ustedes en compra directa. Hubo una compra centralizada. Sí, entonces no tendrían de aparecer en compra directa. No son estos. Pero lo que pasa es que se recuerda que eso es para abastecer cierto tiempo. Y en lo que el instituto vuelve a... No, esos muchachos compraron un evento de 230 millones. Sí, pero era para abastecer a todas las unidades. Por eso tienen ahí por montón. Todavía tienen. Y es más, andan viendo cómo meten a todos de amparo para que solo Aproven usen. O sea, tienen una chukencia ahí. Yo voy a ver si... Yo espero que no estés comprando Aproven y el otro... El otro en compras directas. Yo no me imaginaba de eso. Porque eso está comprado central. ¿Cómo lo estés comprando más? Solo una compra central ha habido... De 230 millones. Pero solo cubría para una cantidad de meses. No, ahí tienen todavía. ¿Nosotros acá en las bodegas? No, o sea... No, por eso. Porque ya le mandaste a pedir a la central y dijeron que no hay. Es que no podemos pedir la central. O sea, la metodología de compras funciona. Usted hace su requerimiento a nivel central y se nos pide que sea para 12 meses. Ellos juntan todas esas requerimientos. Hacen un evento mayor. Lo publican, se adquiere. Y entonces la empresa nos está abasteciendo hasta que se nos acaba esos 12 meses. Cuando se acaban esos 12 meses, en lo que se levanta un evento mayor, nosotros tenemos que ver cómo conseguimos ese medicamento. Veamos, en las bodegas centrales todavía tienen... Aproven, ellos tienen una compra más o menos para 18 meses. Pero eso también habría que ver a qué... Lo único es que tú no hayas mandado... Bueno, acabo de estar en la zona 1 y les acaban de mandar... Aproven, lo he visto en varios lados. A menos que tú, dentro de la cuota que cediste, porque ahí te quitaron cuota de tu presupuesto para hacer la compra centralizada. Se hace centralizada, pero te devengan, digamos, a ti de tu presupuesto. A menos que hayas pedido poco. Lo que correspondía... No sé, entonces se te acabó. Realmente los alcanzó para 8, ¿no? Se te acabó lo que tú diste de presupuesto para allá. Entonces, ahí es donde uno se queda haciendo el medicamento. Ah, te digo que le mandales a pedir y te mandas. Sí, o sea, andan viendo cómo compran allá centralizado para seguir con un negocio que ni en la época de la UNED se atrevieron a hacer. Esto solo... Esta gente que está ahí en el instituto se atrevió a hacer eso. Pero, compras directas. Yo lo que sí espero es que tengan ustedes solicitudes de compras más grandes. Porque sí vamos en contra de eso. Ese es uno de los requisitos para poder nosotros hacer compras directas. Tener un trámite ya en centrales en donde se esté solicitando que se haga una compra mayor para abastecer los 12 meses. Bueno, aquí parece que tienen ustedes también otra farmacéutica consentida, ¿verdad? Que es la que le compran realmente más. Que es esta. Como no tenemos ningún dato de ella y no es pública, pues... Pero sí la estamos investigando. Esa es a la que más le compras tú. La has comprado 10 millones el año pasado. Y este año ya le has comprado creo que 6 millones de quetzales. 6 millones de quetzales en compras directas a esta farmacéutica. La cual... Sí. Ha tenido ciertos periódicazos y hay ciertas dudas con ella. Ojalá que no estén involucrados en cosas feas con ellos. En eso sí estamos bien... Sí, tranquilos. ...puedo entregar toda la papelería. Nosotros hemos cumplido con lo que la ley de compras del Estado regula. Se saca el evento, hay oferentes, se le atribuye al que llena todos los requisitos y en este caso, pues, es bien sabido que eso no es un secreto a voces, que lo... Desgraciadamente, a lo que más puntero le da a las juntas de adjudicación porque así está regulado, es el precio. O sea, lo que valga, el que tenga el menor precio es el que se compra por lo regular, media vez directo con todos los demás requisitos. Nosotros hemos cumplido en eso. Entonces, infligir la ley pues no lo hemos hecho porque al final hemos comprado en base a lo que la ley nos exige. Si este oferente pasaría un beneficiado, puede ser porque él será el que esté dando a menor precio el medicamento. Bueno, vamos a ver. Enseñennos el hospital. Acompáñennos, bueno, acompáñennos vecinos, vamos a terminar un ratito. Hemos estado aquí recibiendo todas sus notas. Yo imprimiré muchos de los comentarios, típicos comentarios que se tardan muchos meses en atender, pero va viendo con permiso. ¿Para allá? ¿Dónde salimos? ¿Por donde entramos? Sí, porque ¿por donde entramos sí nos enseñaste desde la entrada? ¿O de este lado? Miren, vamos viendo cómo, pues sí, la cantidad de afiliados, que obviamente es un éxito del instituto tener afiliados, nos va sobrepasando en temas de espacio, de atención, pero lo que seguimos viendo nosotros con preocupación es la incapacidad de hacer planes a futuro y un hospital, buenos días, un hospital se arregla con planes a futuro agresivos. ¿Esto es? ¿Esto es lo que ustedes abrieron como hospital? ¿Esto es lo que se volvió hospital? ¿Hospital? ¿Y entonces? ¿Ajá? ¿Y entonces aquí tenés pacientes oventos o pertences impactados en algún momento que pueda ser manejado con nosotros? ¿La ventaja es que nos contamos con nuestro jefe del modelo aparte de ser un internista y socialista? Bueno, pero te voy a decir que esto Quedó enorme Con monitores de signos Oxígeno Aquí para que puedas leer tus tomografías Radiografías y lo que sea Esto que era antes La construcción está bonita Estos iban a ser clínicas Estos iban a ser clínicas para Este iba a ser el Semicamil Pero creo que si fue un desperdicio ¿O tu crees que si funcionó? Lo que pasa es que el desperdicio hubiera sido Que nosotros hubiéramos Interciado tanto al cuerpo de oxígeno Y a todos los procesos para ver Y luego hubiéramos dicho Bueno, iremos a la manzana de todo esto Y regresemos Atención de la gente Entonces hubiéramos tenido que desbaratar todo Para como sea Y eso sí Yo en el personal no soy partidario de eso Entonces ya que se podía tener Ahora Yo no sé si A mí yo sí siento que está desperdiciado Pues justamente porque no hay cómo operar Realmente esto lo convertiste en un intensivo Área cerrada Baños, oxígeno Eso es lo que pretendemos En algún futuro Vamos a tener Pero ¿Dónde cabería? ¿Dónde podríamos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros en este momento? ¿Y si sacrificamos el área administrativa? Lo que pasa es que el quirófano de arriba no es funcional ¿No se puede hacer un quirófano de arriba? No, porque Tendríamos que instalar ¿Un elevador o una rampa? Podría ser una rampa Porque el elevador Los costos de los elevadores ¿Y esto por qué no se puede volver un quirófano? Es que yo no sé si ves que Eso es una maternidad O una sala de recuperación de traumatología Lo que pasa es que Para nosotros Genial Ese tipo de procedimientos O sea, sería irresponsable De parte de nosotros El no ver todos los servicios que conlleva El atender una maternidad El atender Tendríamos que tener Tendríamos que crear banco de sangre Ajá Y fortalecer una central de equipos Para poder tener todo el equipo Como se llama O esterilizado Entonces tendríamos que crear Una nueva Una serie de servicios más Para estar seguros Esta sala es como la de Zona El mismo concierto Este supone que es una sala de espera Y aquí entraba la gente Iba a entrar la gente A su consulta Estaba bien pensado Sí O sea, para cambiar Para No un adulto mayor Estaba bien Pero como La pandemia en su momento Obligó a volver Porque Se hizo una inversión Considerada Para Poder ponerla a funcionar Pero a la larga Nosotros ganamos Esta área de hospitalización Y esto Porque sin esto No hubiéramos tenido Nosotros ¿Qué es esto? Esta es la emergencia Nunca hubiéramos tenido Un área de atención De 24 horas Si esto no se hubiera Formado ¿Verdad? Este fue el esta Al tener el hospital Y tener Logramos ganar esto Ambos Fueron producto Este es de emergencia Hombres, mujeres, niñas Esta es la de pediatría 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 Médicos generales Sí, médicos generales Y están los que necesitan Los que necesitan Los que necesitan El doctor ya tienes Uno de los que necesitan Y él es internista Doctor, mucho gusto Y aquí tienes a un pediatra Atendiendo las emergencias De niños Para las emergencias En base a esto ¿Por qué se lo deberías De quitar de ahí? Eso es más de miedo A la gente todavía Pero todavía están viniendo Pero ahora hace una muestra Ahí de COVID Y esto no es del Ix ¿No han cotizado Esas áreas de ahí? Eso es lo que no Pero no lo han cotizado ¿No lo han visto Y comprar? No, no ¿Te pregunto en algún momento? Sí Hay que ver el precio siempre Te genera interés Pues Menden en los precios Mismo Si le ofreces Cien mil quetzales Te vas a decir No, pues Le ofrecería un poquito más Sí, el problema Es que los chiquitos No pueden pagar Más de lo que Hay un pago Pues Hay un pago Pero si habría que Pues es una solución No, no es chiquito Es una esquina Es lo que nos pensamos Mejor utilizar Es caro ¿Qué puede ser un segundo piso? Dejar parqueado Porque tampoco puede dejar Sin parqueado Se enojan los doctores Los doctores ya saben Que son complicados Les quitar su parqueo ¿Y esto qué? ¿Basura? No No ¿Y esto cómo se arruina? ¿Y esto son? Sí se arruina Esos cabal para exámenes De sangre Y eso Hola, buenos días ¿Cómo están? ¿Están mucho gusto? ¿Están preguntando por esos? ¿Están de baja o los están? Esos son los que les van a llevar Los jóvenes para mantener ¿Están caros? ¿Están caros? Es que requiere un proceso Pero dar de baja es increíble Son placas Pero no las podemos tirar Porque nos cae el reparo Tenemos que hacer el proceso de baja Y eso es a nivel central Que se da la orden Yo quisiera que a mi salud llegara Cuando tenía yo farmacias me encontraba esta medicina Aquí sabes ni que multa me pondría Es un despacio Me escriba alguien que no hay med fortuna Ya que estamos aquí ¿Por qué nos preguntamos que med fortuna están? ¿Esta es la farmacia? No, es la farmacia ¿Pero esto está en medicina? A ver le podemos preguntar si quiere ¿Puedo pasar a la farmacia directamente? Si quiere entramos Miremos a la farmacia Y aquí todos sus expedientes Aquí más radiografías Estas son las que todavía están en utilidad Son pacientes que tenemos activos Esta área de archivos es nueva Porque tuvimos que crecer Porque es un problema de todas las instituciones Que se van acumulando Y no podemos deshacerlo de un expediente Hasta después de 20 años Entonces eso nos limita el espacio Tenemos que crear espacios para El gerente de IT El subgerente de IT Mandó a gastarse 65 millones de quetzales En un proyecto Que yo no le encuentro para donde va 65 millones de quetzales En lugar de gastarse el dinero en escáneres Y en un sistema que permita En algún día Poder tirar toda esta cantidad de papeles Y tenerlo todo en un teléfono O en una computadora En algún lugar Porque esto sí pierde Pero es que Ya va a tener En lugar de tener Todo usted solo viene esta cantidad de cosas Le prometo que esto cabrá En 10 computadoras o menos Entonces usted puede tener Su salita La semana pasada Inició el proceso De lo que el instituto Está llamando La movilización digital Que es el Codes digital Y de eso se trata De empezar a escanear Que le digo Que es el subgerente Con ese es su programa Primero Se va Ahí iré a la nube Que logre pasar algo de eso Pero sí Lo encuentra eso En todos lados Y encuentra usted Medicina Pues En áreas La que está allá Medicina en áreas Que usted no debe de Temer Si a mí me A mí me encontraran Un día Cuando yo tenía medicina Con esto así en la calle La multa que me hubieran puesto No tiene idea De lo que hubiera sido Vamos a ver La medicina Antes de terminar De conocer Pero pues parte De esas urgencias Que tienen los doctores Es obviamente Porque tienen que tener Esa cantidad de papel Con permiso Gracias Metformina Es para ver Si nos dice la señora ¿Qué nos dice? Metformina Bueno mire Metformina Están estas cajitas De metformina Para que vea Que si hay Esto es como se llama Este es el área de despacho Aquí tienen cierto esto Y lo demás Están los botones Esto y acá para despachar Para que Ponemos aquí Porque es un medicamento De los que más se mueve Entonces ¿Para que es la metformina? Para ver La grande Quieres chapar Que terrible Bueno Vamos a seguir Conociendo el área Dicen que se tardan mucho En el despacho De vecino De vecino Porque hay mucha gente Porque hay gente En todas ¿Tienen a todos Trabajando aquí? Todos Siempre 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 Déjame contarle Desgraciadamente Uno quisiera crecer Quisiera crecer Al mismo Tiempo Que la demanda La verdad Pero Como le mencionaba Los espacios A veces no nos permiten Dar ese crecimiento Le voy a enseñar Donde antes Se atendía A los pacientes Antes de crear Este espacio Para el despacho 30 mil Es de laboratorio No muy me gusta Es que como tú decís Las compras A veces Por precio Nos meten En un problema Es complejo Pero ahí es donde Necesitamos Farmacovigilancia Que saquen A los productos Que no sirven Para que sí Puedas comprar Por precio El problema Es que en nuestro No hay una institución No Que puede realmente Decirnos Si es bueno No es bueno No Antes Habían solo Tres ventanillas Para la atención De farmacias Esto era un caos Ajá Hace un par de años Estamos a participar Antes era bodegra Entonces Preferís sacrificar Un poquito Después de Crear Estos seis ventanillas Es eso Que se ha filizado Un poco Claro No sustituido La demanda Que tengamos Porque hay un momento En donde Es demasiado La gente Que sale De las cilindas Esta gente Que está aquí Que está esperando Esa es la espera Ya sea Que están esperando En un trámite O de parte De estos meses Y los doctores ¿Dónde están? Allá Permiso Todo esto Es personas Esperando Para ser atendidos Y está mezclado El afiliado Con los adultos mayores Si Ya no pudimos Tener el proyecto ¿Cómo estás? Está en día Aquí pasan Con su secretaria Y de ahí van Acá Señor diputado Solo quería saludarlo Con su trabajo De verdad Tan linda Se lo agradezco mucho ¿Cómo la están tratando? ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Le han dado medicina y todo? Sí, sí ¿Buena o no tan buena? Yo creo que buena Dios me la entiende Y entonces aquí tenés Bueno, si tenés Estamos saturados Pues si ya son las Con las nueve y media Seguimos nosotros Esa es así Desde la mañana ¿Y hoy qué doctores Tienes acá? En todas las clínicas Enfermedad común Cinco de enfermedad común Médicos generales Dos traumatólogos Ginecología Dos ginecólogos Cuatro Cirugía Un cirujano Dos internistas Que esa es otra de las cosas Antes nosotros Habíamos que trasladar Al paciente Para poder ir a A otras unidades Para que se hagan Viste Sin el centro Y eso Otra Esa es una de las cosas Que se ha puesto otra vez Y crean Y así como ella Está saliendo Y cabal Está pasando A que le hagan Una cola Para que le den su nota De que va a hacer su examen Su ultrasonido Me imagino yo Exactamente Que es lo del Coal digital Y aquí que tenemos Chatar y basura No, no, no Esto es un espacio Que nosotros queremos habilitar Para poner dos clínicas más ¿Y ese es tu espacio De ahí atrás? No, no, no Eso es lo que le digo Donde están las cosas Ahí no se podría construir No, no Por el espacio Acá nosotros Habilitamos una Una clín Y aquí queremos habilitar ¿Será que no se puede hacer Nada allá atrás? Podríamos construir Así como esto Si usted ve Es Que no se vaya muy para abajo Porque ahí Exactamente Porque si no El problema es que Los pozos en algún momento Necesitan mantenimiento Entonces nos Ahora te voy a decir Que ahí te quería Para hacer ultrasonido Yo quiero que le hagan Ultrasonido A la señora Pues yo sí Esa es Una alegría Por la que Como aunque tú dijiste Que de repente Me vacilaron Pero uno paga Por esa vacilación Y después Pero esa está Tu foto De tu bebé Ahí Yo creo que es algo Hola Mucho gusto Podríamos suplicar Mucho gusto Dígame De gran calidad De medicina Porque fíjese Que no nos están dando Medicina Y nos están cortando Algunas medicinas Que necesitamos ¿Como cuál? Por ejemplo Porque dice el directo Apuntemos esto Controx Si la clonazepam Están dando Una que es marca MK Que no funciona Para nada Hay que tomar Hasta dos o tres ¿Cómo se llama esa? MK Es clonazepam Clorazepam O diazepam Ah diazepam Pero no tienen Como clonazepam Ah ya sé Si cuál es Si cuál es Bueno La atención Si ha sido buena Pero las secretarias Siempre siguen igual Pero no hay Pistadas Mal servicio Las secretarias Si Pues mire Si estamos en una lucha Con los medicamentos Hay un problema Bien grande Y es que Los medicamentos Como se ponen a vender Se compran más barato Como uno siempre Buscando lo más económico Pero el problema Es que los que no sirven El ministerio de salud No los saca O sea Un medicamento Que no sirve Hay que quitarle el registro Y sacarlo Porque viene mucha medicina En mala calidad De la India De Bangladesh Entonces nosotros Lo que necesitamos Es conseguir medicina Más barata Pero buena No la más barata Porque nada sirve Yo le doy medicina barata Que no se la va a tomar Porque usted siente Su cuerpo siente Que no sirve Como que si fuera Muestra médica Si pareciera Como se llama Desinvestigamos Es como se llama Yo ya he devuelto Dos o tres Con el doctor Che Yo ya devolví varios Porque no vienen llenos Sino que solo Como que fuera Muestra médica Como fuera Muestra médica Bueno le agradezco mucho A usted Con permiso Si estoy para servir Mira yo creo que Que han hecho ustedes Con el servicio A veces de las enfermeras O de las secretarias Que todos se quejan De que viven Enojadas todo el día Es más Has visto los memes Que sacan a veces Como uno está así como enojado Le dicen Usted ya está preparado Para ir a trabajar Alí O sea A veces si es una realidad Hola como estas Mucho gusto Todo bien Aquí realmente Es un servicio Deficiente No digo que todas Las personas sean así Hay gente prepotente Hay gente que ya Eso es lo que le está Diciendo al doctor Eso es el dinero No hay medicamentos Lo citan uno a las nueve Para irse a las doce Una de la tarde Se supone que si hay un esquema De trabajo Si yo cito a una persona A las nueve de la mañana Es porque a las nueve O nueve No hay media La vas a estar atendiendo Claro No es para No hay medicamentos Ustedes tienen medicamentos Que tienen dos meses Y no hay ¿Cuál es el que no te han dado? Después de bien No me gustaría salir Tampoco lo encontré yo Yo vengo a mi consulta Por favor Mi consulta Consulta Y hay medicamentos Que no hay Y para que no digan Que es receta mía Laura Álvarez Mira Somos parientes Diría mi papá ¿Qué es lo que le dicen a ella? Que no hay Pero ¿Cuál es el que ella está pidiendo? Dos tres recetas Dice Benzofenona ¿Eso es? Sí ¿Crema? Sí Y carbocimetisol Solución oftalmónica ¿Y esto lo entendemos o no? Este está por el trasto Que hubo un problema Con que ese es bloqueador solar Y Y esto Pero ¿Por qué recetamos cosas que no hay? Y no es de ahorita ¿Y ha sido que se hace poliacicrílico? Dorme Sí ¿Eso es un problema? ¿Eso tiene problemas con los ojos? Exactamente Prisitamente yo vine Y yo vine aquí En consulta General General Le digo a una doctora ¿Qué es lo que yo le digo? ¿Qué es lo que yo le digo? Si, pues Estoy mirando Oye ¿Qué dices? ¿Vaya a cualquier farmacia o lo que le den se toman? eso no es una respuesta de eso no es una respuesta de eso más que teóricamente es estudiado, todo uno hace una consulta yo venía con el tío y yo miren, no sé ¿qué médico puede tener? ¿qué médico puede tener? ¿de qué médico puede tener? ¿qué médico puede tener? entonces ¿qué vitamina? vaya a la farmacia y la que le den se toma eso no es respuesta, creo yo ¿qué estamos haciendo director? no es común la crítica que hace el afiliado ¿cómo hacemos como para ir mejorando a esa gente? o cuando alguien se queja yo no estoy diciendo despedirlo pero si llamarle la atención y tomarse en serio estas cosas doctora doctor yo no sé si usted estaba enojada ese día pero usted no le puede hacer eso a un afiliado pues son nuestros jefes hay un formulario que los decanos le proporcionan a la hora de que hay una queja y eso llega a la dirección nosotros solicitamos al jefe de consulta externa que investigue el caso, ya hemos tenido médicos sancionados por eso el proceso administrativo pues se traslada a recursos humanos ellos son los que decidan la sanción en este caso pues muchas veces es tres días o cuatro días sin goce de salario las primeras veces yo si no creo que el tema sea ver a quien despedimos ni quitarle el sueldo a nadie si es un tema de andar dos horas al mes a un curso con recursos humanos o con alguien que nosotros constantemente hemos tratado, hablamos con los médicos el médico que es recibente se le trata de siempre que cambia su actitud el problema es que cuando no lo hace tenemos que hacer pero no van cursos, pláticas no son dos pero si tu te tomas en serio estas quejas los demás también ya se asustan la gente lo hace porque después dice a fulano está el güey no, ya no lo van a atender no lo van a atender me apuntaron las vacunas gracias ya tomaron ya tomaron yo se vendía gracias buenos días disculpe fíjese de que yo quisiera hablar con usted también con respecto a esto fíjese que esta receta me la dieron ahí está la fecha esta receta de multivitamina sin flúor si mira desde que fecha febrero y no hay medicamentos y cuando yo vine yo traía en mi en mi como se llama en mi carnet traía y decía cita por medicina bueno yo vine vine antes de las 7 de la mañana entregué mi carnet allá y me dio la una y no me entregaban mi carnet hasta que yo llegué y le digo señor disculpe ya ve la hora que vine y no me han entregado mi carnet entonces ay que raro ahorita se lo vamos a buscar que rato se estaba entre la calle y no me lo habían entregado bueno cuando me entrega mi carnet y me dice mire y mi medicina si por eso vine fíjese que no le dejaron pero oye porque no me dejaron si hoy me toca mi medicina entonces me dijo ella pues como si vine yo y hasta ahorita estoy conociendo al señor director y fui allá y le dije a la señorita señorita disculpe le digo será que puedo hablar con el señor director que es lo que desea es que fíjese que esto y esto me sucede y no me no me resuelven ah váyanse tal y tal parte váyanse como que era yo pelota de ping pong vaya para allá para allá bueno al final me dijeron que fuera con el médico que está en esa clínica de vidrio y de ahí le dije yo mire doctor disculpe fíjese que yo vine a tales horas y ahorita me entregan y no me dan mi medicamento ahí le dije espérame denme su carnet es que el médico le mandó a decir nadie me ha dicho nada además de eso mi carnet solo decía que era por medicamento nosotros de la tercera edad yo no creo que sea una forma de que nos traten como que si ya somos despojo si estamos aquí es porque ya dejamos la vida ya pagaron un montón de plata claro exacto y este señor que es un jovencito me dijo ay señora pero si usted tantas enfermedades que tiene ya doctor le digo disculpe le da disculpe aquí estoy firme con el chaque pero firme no se enferma doble rodillas y dele infíritamente gracias a Dios yo estoy agradecida con Dios por los años que tengo pero sabe que el doctor que está ahí en esa ventana en eso el 10 del mes pasado no recuerdo pero si quiere que mucho gusto puede revisar el caso que fue lo que pasó porque le soy sincero no recuerdo al final le entraron en su receta es que como dijo mi mamá al que la hace se le olvida pero al que la llega nunca y usted me lo dijo a mí entonces a usted se le olvidó pero a mí no y sabe por qué no se me olvida porque yo todavía le dije a usted usted puede ser mi nieto porque yo ya no tengo la edad de usted ¿verdad? entonces no, eso no es el problema el problema es el trato papayito porque yo no vengo a que me traten mal aquí porque el salario que usted recibe ese salario ya lo dejé yo pagado durante 40 años entonces yo no vengo a pedirle a nadie aquí una limosna ni una caridad entonces si usted pudiera ponerse de acuerdo con el señor para que nos den un mejor trato a nosotros yo creo que esa debe ser la lucha diaria que tiene que ser para todos porque todos pagamos aprender a disculparse también si uno trata mal a alguien pedirle disculpas y tratarla mejor a la próxima exacto porque mucho del valor de quejarse a veces es justamente para que no sigan pasando esas cosas exacto uno lo que quiere es que mejore yo aquí todas las señoritas me conocen y saben que yo si algo está mal yo siempre hablo yo siempre hablo yo ese día me sentí tan mal porque el señor no tuvo la voluntadeza de recibirme aunque sea para decirme una mentira porque somos somos guatemaltecos y a pesar de que decimos que nuestros antepasados se dejaron engañar con espejitos aún así todavía todos los no pero pero uno entiende que no todo se puede solucionar inmediatamente y lo que uno quiere es ver que si hayan ganas de arreglar las cosas eso es lo que uno quiere aquí hay muchos médicos que son abusivos son pegantes para recibirlo a uno miren entra usted usted le dice es que me duele aquí el médico no le va a agarrar y le va lo que uno espera que le diga y que ya y que le pone el cuento no ahora ya no hay nada de eso nada absolutamente nada de eso doctor yo si he oído eso mucho si se hace como un examen un chequeo oigan los pulmones si se les está arreglando porque se convierten como tramitólogos así y el de su pastilla eso si lo hemos oído en muchos lados sabe que es lo que pasa sabe cual es la manera de examinarlo agarran el pero lo agarran así y ni se le acercan a uno yo sé que hay pandemia hay de todo hay pero no venimos si miran que somos personas que se les contagia lo que podemos tener que una vez nos mandan al lugar donde debemos estar bueno pero para eso hay mascarillas guantes y todo pues verá esa es chance de ser doctor pero mire que hacemos con ella director le tomamos primero yo lo único yo lo único que estoy esperando ahorita es que me pasen la consulta porque yo tenía que venir a consulta mira yo pasé una noche esta cosa no pude venir vine el 10 fue martes el miércoles estuve aquí desde las 6 y media de la mañana a la 1 me entregaron mi carnet que no me iban a atender porque ya no había yo sé que perdí mi cita pero no fue por gusto yo paso una noche fatal usted sabe que nosotras las personas de la tercera edad ya somos como pollos que amanecemos bien días bien días mal entonces yo creo que ellos como profesionales deberían de entenderlo deberían de entenderlo pero no mire yo aquí estoy desde las 6 menos 4 de la mañana y de ahora estoy esperando a ver si me atienden a ver bueno podemos revisarle el caso a la señora tomarle sus quejas solo le quiero decir algo aquí delante de ellos como profesionales que son yo no tengo ninguna ética ningún profesionalismo porque no soy nada como que no es una afiliada como todos los demás eso sí suficiente para estar aquí que no vayan a ver represalias por lo que yo estoy hablando ahorita no yo leo con mi teléfono y me cuentan desgraciadamente eso se da que ya después a uno lo miran mal lo atienden mal porque uno alza la voz bueno yo creo que hay que tomarse en serio lo que ella dice es mejorar lo que se puede mejorar y por supuesto agradecerle el valor de ser la voz de muchos afiliados yo creo que podemos preguntarle alguna persona en algún momento cuando ha llegado a la dirección cuando he tenido el tiempo para atender porque eso hay que ver o sea puede ser que en el momento que llegó la señora sí yo estoy de acuerdo así como usted va así como usted así como usted va a encontrar gente que hablen bien pero si es normal si es normal que haya gente que diga esta me puso el dedo yo no se moleste y esa es parte de la que un director la que un director tiene que entender que hay gente que se queja y buscar de que se vayan agradecerle mucho la valentía el coraje de que mejore la institución usted sabe que va a necesitar esta institución por años y la quiere cada día mejor y si no nos quejamos no mejora entonces uno tiene que recibir las críticas a veces no tanto con el hígado sino un poco con el deseo de mejorar y como yo le digo las críticas y estos reclamos regularmente no son para decir te vas porque le gritaste a la gente no hay que gritarle cursos de manejo si por supuesto en el tiempo uno o dos años no mejoran van para afuera pero todos nos podemos volver mejores jefes mejores personas mejores pacientes todos pero hay que aprender a escuchar a la gente aquí hay unos médicos que mis respetos mis respetos para esos médicos si yo le pudiera decir un nombre de esos médicos también dígaselos para que los felicite son una maravilla son maravillas mire doctora fíjese que me duele le vamos a mandar hacer este examen doña Rosita fíjese doctora que me lea esto bye vamos a ver con los exámenes se les funciona mire la cita favorita por qué por qué nosotros de la tercera edad si nosotros ya hoy estamos ya mañana ya no estamos y la cita nos la están dejando cada seis siete meses bueno ahí sigue el proyecto ese del camino que tenían que hay que retomarlo la más atención para él pero bueno yo les quiero agradecer mucho lo que usted nos ha dado nos tenemos que ir a otra actividad doctor yo creo que lo más importante hoy es tomarse en serio las críticas apuntarlas y hacer una ruta para irlas mejorando sin el lío ni para decir te vas te quedaste regaño ya no latiendo sino entender que hay pacientes que se molestan atendemos una cantidad tal vez con que atendamos la mitad más uno bien vamos caminando yo creo que siempre que uno tenga el espíritu de volverse mejor y siempre hay tantas cosas que mejorar doctor yo le voy a pasar todo lo que usted me escribió se lo voy a pasar al director para iniciar todos estos procesos de mejora y voy a exigirle a las autoridades de arriba donde jocotes están los planes para tener un mejor centro aquí en Villanueva donde está el gerente de planeación donde está el gerente de compras ayudando a hacer proyectos para que no sean compras de bajas cuantías aquí termina poniendo la cara hoy vea usted al director aquí está poniendo la cara platicando creo yo con actitud paciente yo lo quisiera ver apuntando espero que tenga alguien ahí apuntando pero apagando fuegos el que puede cambiarle la cara a este y a muchos otros constructores no se pierda afiliado es las subgerencias el gerente y la junta directiva porque ellos son los que hacen planes para hacer algo más grande un segundo piso para capacitar más doctores pagarle mejor a los doctores mejorar la compra de medicinas aquí hay apagando fuegos donde está el cambio es con esa partida gente que ahorita viernes va a estar con un chef que contratan ahí arriba comiéndose unos camaroncitos tal vez ya se tomaron su primer cerveza y aquí pues el doctor nos está aguantando a nosotros los que nos quejamos que ese es el chance pero los subgerentes y la gerencia va camarón y camarón ahí arriba y así no cambia eso no sé si han venido los gerentes y subgerentes aquí últimamente quien fue el último que vino el doctor godines godines que es el que anda viendo doctor y si es el proceso de 60 millones que se compró y se anda viendo su picardía que ya se la voy a enseñar descarada proyecto que pagó 65 millones que no vale ni 40 descarado así no alcanza la plata para mejorar pero seguimos con muchas ganas Dios me los bendiga gracias doctor muchas gracias y bien hasta acá el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos hasta el siguiente video adiós chau